¡Hola gente bonita de la internet! ¿Cómo están? Yo soy Germán Castañeda y esto es Unboxing. El día de hoy les traigo dos de los cuatro llaveros conmemorativos de Cinépolis por la película de Rogue One. La neta no sé qué personaje sean, no sé si me los pueden dejar aquí abajo, pero comenzamos con este Unboxing. Bueno, no sé si cuál es. Es la estrella de la muerte, aquí la pueden ver. Pues aquí viene, ¿no? Rogue One una historia de Star Wars solo en cines. Y el otro pues es un casco dorado. No sé muy bien de qué es. Si estamos enfocando. Pero vamos a abrirlos. Voy a batallar otra vez como en el Dr. Seed porque tengo mi tripiedad aquí, ¿no? Lo voy a abrir con la tienda. Ustedes no lo hagan porque se pueden lastimar o algo así. El otro también. Aquí está. Listo. Una vez que está abierto, pues dejamos por acá las bolsitas. Y primero pues vemos que es un bonito y hermoso. Puta, puta, no puedo enfocar con una mano. Ok. Este bonito casco. Vienen los detalles que tiene. Bien, la parte de atrás pues, como saben, siempre viene alguna leyenda. Y está viendo la excepción. Dice Cinépolis. Rogue One. Ok. Puta, que no puedo enfocar con una mano. Ok, ahí se ve con más claridad. Vienen la fecha y el estudio que es Lucasfilm o Disney, como lo quieran llamar. Solo en cines. La Estrella de la Muerte, pues, está más bonito. Tiene un llavero, pues, color metal. El otro era como cromadito. Y aquí vemos la Estrella de la Muerte. Está hermosa. De este lado, pues, como vemos, dice Rogue One. No se enfoca, chingado. No se enfoca. Pero sí, dice Cinépolis, Rogue One, solo en cines. Y dice Lucasfilms, 2014. Y, pues, estos son estos bonitos llaveros de Cinépolis. Tienen un costo de 49 pesos y los pueden encontrar en cualquier taquilla. O bueno, ahorita no sé si los encuentran, porque la película se estrenó hace 15 días. Y yo todavía no tengo chance de verlas. Cinépolis, me deberías de llevar a verlos. Y, pues, se van a colocar donde están todos mis llaveros conmemorativos de películas. A ver si los se pueden ver en el espejo, porque... Aquí vemos Batman v Superman. Esta otra madre. Doctor Strange, que fue el niño del pasado. Y el de Suicide Squad. La neta, yo se jodo un chingo mis llaveros. Porque, pues... Pues, si los ponía en mi... ¿En dónde van? Si los ponía en mis llaveros. Si los pierdo, se cayó uno. Ya vale menos. Si quieren darme 20 pesos por él, pues ahí mándenme el dinero. Aquí les está apareciendo mi cuenta de Oxxo. Para que me tiren paro. Y aquí está. Pues ya son varios. Por mencionar, pues, regalé a BB-8 el año pasado. Y el de Cinsajo no está aquí. Este lo tengo en otra parte. Extraviado. Acá de este lado, muy bonito. Donde está mi pequeño estudio de grabación de los unboxings. Y todo esto. Pero, pues, bueno. Hasta aquí este hermoso video. No olviden suscribirlo. Compartirlo. Decirle a los amigos que vayan a Cinépolis. Y que compren estos bonitos llaveros. Porque no están caros. En mi ciudad hay muchos llaveros de muchas películas. Y realmente no están tan buenos. En cuestión de calidad. Como están estos de Cinépolis. Así que, nos vemos. Espero les haya gustado. Y bye.